Y amiguitos, como bien sabrán, muy pronto se aproximará la nueva colaboración de Free Fire con Naruto. ¡Wow, wow, 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 wow! Pero esta colaboración se realizará el próximo año. Falta muchísimo tiempo. F en el chat. Pero, 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 se me ocurrió una grandiosa idea. Vamos a descargar e instalar una textura de Naruto en mi cuenta de Free Fire. ¿Cómo? Obviamente lo voy a hacer en una cuenta boxita, por si me banean. Ay, bueno, así sí. Así que, amiguitos, dejen su like ahorita mismo para mostrarle la textura que acabo de instalar de Naruto. Ahora sí viene lo chido. Bueno, amiguitos, como dejaron su like, les voy a mostrarles quién es de Naruto. Aquí la tenemos. ¡Wow, loquito! Miren eso, bro. ¡No! ¡No! ¡Uy! Se me cayó hasta el pelo de la emoción. Bueno, ahora sí, vamos a tratar de ganar una partida con esta textura de Naruto en clasificatoria. Y vamos a ver si los jugadores me pueden ver con este skin de Naruto. Así que no se diga más, deja tu like. Y ahora sí, comencemos. ¡Sí! Bueno, amiguitos, ya me encuentro por aquí aterrizando en plata techo con la skin de Naruto, loquito. Y hasta ahorita no me la creo que este skin sea una textura, loquito. Es que, de verdad, parece real, ¿eh? Parece real, hermanito, pero no. Es una textura, loquito. Déjenme luteo esto rápido antes que veo un enemigo y me dé chupapi un año. Cuidado con eso, loquito. Y bueno, miren esto, loquito. ¡Uy, uy, uy! Es que me emocioné tanto que hasta se me cayeron los pelos, hermano. Pero bueno, amiguitos, dejen su like porque no hay que negar que esta textura está bien hecha, loquito. Está bien hecha, ¿eh? A ver, coméntenme en los comentarios cuánto le dan del 1 al 10. Yo le voy a dar a esta textura 10 de 10, loquito, porque eso lo merece. No, le voy a dar 11 de 10, hermano. Porque, de verdad, está bien hecha, loquito. La verdad, las cosas como son. Bueno, bueno, ahora sí, nos vamos a concentrar porque parece que estoy detectando chakras, ¿sí? No, pero chicos, hay que tener cuidado porque vaya a haber enemigos por acá, loquito. Déjenme luteo esto. Listo, perfecto. Ahora sí, nos vamos por aquí, loquito. ¡Ey, miren! ¡Miren! Chicos, acá hay todos enemigos que están haciendo la amigación, me parece, loquito. A ver, a ver, a ver. Miren, 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 miren. Están haciendo la amigación y no se han dado cuenta. Ahora sí. ¡Uy! Es que soy invisible aquí. No me han visto. Ah, no, sí me han visto. Uy, no puede ser, loquito, no puede ser. Oye, yo por un momento pensé que con este skin de Naruto era invisible, pero no, loquito. Ellos pensaron, ellos pensaron que era un boxito, pero ahorita ya van a ver que les voy a dar chupapito moñañito, loquito, ¿eh? Mi pregunta es, ¿ellos me verán con el skin de Naruto? Uy, 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 loquito. Vamos, no puede ser, cuidado. Ese tipo se le ve insano, loquito, hay que tener mucho cuidadito. Bueno, 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 como me seguía preguntando, amiguitos, ellos me verán con el skin de Naruto o con el skin de Álvaro, ¿eh? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. No sé, la verdad, ¿eh? No sé si esta textura sea visible o no. Uy, mírenlo, se me está escapando. Cuidado. Uy, loco, cuidado. Siento, siento, siento que este tipo me ha dado un tío a la cabeza, así que mucho cuidado. No, 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 regresemonos, 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 regresemonos. Cuidadito, loquito, ¿eh? Cuidadito. Vámonos para la caseta L, sí, sí, sí. Vámonos por allá, amiguitos, vámonos por allá. Uy, 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 vámonos por aquí, loquito, ¿eh? Ya sé, se me ocurrió una idea descabellada, amiguitos. Vamos a irnos por acá y lo vamos a agarrar desde aquí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. ¿Dónde está el enemigo? No lo veo. No lo veo, loquito, no lo veo. Vale, vale, estoy viendo los alrededores porque por a veces, por a veces vienen espaleros, amiguitos, ¿eh? ¡Eso es verdad! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidadito. Vamos a sentir la chacra del enemigo. Uy, acá está, loquito, ¿eh? Acá está. Cuidado. Vale, no lo veo. No lo veo. Cuidadito, pecho a tierra. Uy, 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 gente, 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 gente. Es hora de activar el Usumaki. Uy, no puede ser. Paré. Uy, loquito. Ay, 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 ay. Vámonos por acá. ¡Ey, mírenlo! ¿Qué pedo, loquito? Ahora sí me lo llevo. Vamos, para el piso, loquito. No me veo. No me veo, hermanito. ¡Ey! ¿Seré invisible? ¿O qué onda, mitos? Es que no me ven, creo. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. No, no, no. Es mi... Es mi... Uy, mírenlo. ¡Uy, es mío! Se me regaló. No, puede ser. Se cubrió, se cubrió. Bueno, es mi imaginación, mitos. Yo siento que como que soy invisible, pero no sé. Es que no sé si esta textura de verdad sea visible o no, chicos. Porque he visto por ahí que hay texturas visibles, loquitos. Pero bueno. Comenten ahorita mismo un corazón amarillito, loquitos. Porque ahorita le voy a chupapi a ese enemigo, loquito, eh. Vale, vale. Pendiente el perrito caliente. Debe estar por aquí ese enemigo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mírenlo. Está ahí, está ahí. Vale, vale. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Vamos a esperarlo. Ese enemigo tiene que venir sí o sí. A ver, tranquilos. Tranquilo, loquito. De ninguna manera me voy a ir arrocheo, eh. De ninguna manera me voy a ir de frente a mi, todos. Porque si no, ahí me da en toda la peladeña, loquitos. Así que hay que esperarlo, bro. Mírenlo. Ahí viene. Se los dije, se los dije. ¡Bingo! Ahora sí. Es mío. Es mío. Eh, eh, eh. Cuidado. Toma esto. Con que sí quieres jugar, ¿no? Con que sí quieres jugar, ¿no, rata? Vente para acá. Vente para acá, rata. Rata inmunda. Vámonos para el segundo piso. Sí, 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 sí. Vámonos para allá. Cuidado, cuidado, loquito. Cuidado. Mírenlo. Está en la piedra, eh. Algo me dice que está en la piedra, bro. Cuidado. Cuidado. Uy, hermanito. Es que yo siento que está en la piedra porque en la... En... En... En el... Sí, sí, sí. Está en la piedra. Yo pensé que estaba en el árbol. Uy, como que no se pronuncia el árbol. ¿Qué pasó ahí, bro? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Cuidadito. Modo concentradito, loquito. Quedan 19 vivos, bro. Hoy. Hoy gano con el skin de Naruto, chicos. Hoy gano. Así que dejen su live, Prax. Uy, mírenlo. Uy. Vamos, al piso. Perfecto, hermanito. Ay, loquito. ¿Vieron esos tiros? ¿Vieron esos tiros? Uy, loquito. Es que... Es que... Es que se me apoderó el QB, loquito, eh. Ey, sería chido que en la colaboración con Naruto, con Free Fire, Traika y la skin del QB también, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, ese tropea duro, loco. Hay que retroceder. Tengo pared. Uy. Uy. No, loco. Correle, 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 correle. No puede ser, chicos. Comente un corazón amarito para la suerte. No puedo ser eliminado aquí, eh. No, ese tipo... Ese tipo qué, bro. Ese tipo rompe chalecos, hermanito. Casi me manda para el piso. Cuidado. Cuidado. Cuidado, loquito. Esto se va a poner feo. A ver, a ver, a ver. A ver, chicos, ayúdenme. Comente un corazón amarito para la suerte, amiguitos. Por favor. A ver, déjenme pienso en una idea descabellada, loquitos. A ver. Total enemigo primero que todo, loquitos, eh. No lo veo. Vamos para el segundo piso para ver si lo vemos. A ver, a ver, a ver. No lo veo, eh. No lo veo. ¿Dónde está? Yo creo que nos vamos para atrás. Sí, sí, sí. Vamos rodeando, loquitos, porque... No, 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 no vamos a hacer rival para este enemigo, eh. Siento que ese enemigo es muy insano, loquitos. Así que nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos por acá. A ver, hay un carro por ahí, pero, loquitos, no, no, no puedo... No puedo coger ese carro porque ese enemigo sí o sí me da al piso, eh. Sí o sí me da al piso. Así que vamos de frente, loquitos. Vámonos por acá. Y así, córrele. Ahora sí. Espero que ese enemigo se haya escapado, bro, y no me dispara. ¡Ay, loquitos! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Bro! ¡Bro! ¿Ese tipo qué? ¿Qué tiene, loquitos? Una bazooka ahí. No, 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 no. Parece que, parece que me está atacando Pain, eh. Parece que me está atacando Pain, loquito. Cuidado. Uy, bro. Vamos a poner una pared blue por aquí. Listo, perfecto. Y ahora sí nos vamos, córrele. Perfecto. Uy, logramos escapar, chicos. Logramos escapar de Pain. Bueno, ahora sí. Vamos a comprar por aquí un super botiquín porque lo vamos a necesitar. Claro que sí. Ahora sí tenemos que irnos, loquitos, porque esta zona va a empezar a bajar muchísimo, chicos. Tengo miedo, loquitos. Tengo miedo. Pero bueno, nosotros somos Naruto Sumaki. Así que tenemos que ganarla, chicos. Vamos a romper esto. Vamos a recoger por aquí este botiquín porque lo vamos a necesitar ya que estamos fuera de zona, bro. Y esta zona está bajando demasiado, loquito. Está bajando demasiado, bro. Vámonos por debajo, eh. A ver, a ver. Espero que ese enemigo no me dispare, loquito, porque siento que está por acá, eh. Siento que ese enemigo me está observando como Pain. Ay, tengo miedo. Uy, creo que está en ese arsenal, eh. Creo que está en ese bunker, hermanito. Siento que está en ese bunker. A ver, ni de ninguna manera me voy a asomar, loquito. Vámonos por acá. Vámonos por acá, bro. Uy, ya quedan 12, hermanito. Quedan 12. Tenemos que ganarla, chicos. Tenemos que ganarla. A ver, a ver. Vámonos por acá, amiguitos. Vámonos por acá. Cuidadito, loquito. Cuidadito. Uy, bro. Es que... Ay, es que no te la puedo creer, amiguitos. Miren este skin, chicos. Hasta ahorita sigo impresionado, eh. Sigo impresionado que este skin sea una textura, loquito. Porque, miren, miren, no me voy a cansar y no voy a parar de decirles que esta skin está bien hecha, crack, eh. Este skin le hicieron con amor, amiguitos. Este skin le hicieron de calidad, hermanito. Así que eso se merece un buen like, bro. Ahora sí. Tenemos que ganarlo, eh. Porque estamos con una buena skin, bro. A ver, vámonos por acá, loquito. Ya quedan 10. Vamos a romper esto para jugarnos. Necesito un chaleco porque no tengo, hermano. Necesito un chaleco, sí o sí, eh. Vámonos por aquí a ver si encontramos... Miren, aquí tenemos un chalequito a nivel 1. Pero bueno, algo es algo, eh. Algo es algo. Porque ese chaleco a nivel 1 no cubre nada. Uy, chaleco a nivel 2. Perfecto. Ya estamos subiendo escalón, hermanito. Vamos bien, eh. Vale. Miren. Hacemos el emotivo por aquí. Ey, loco. Ey, loco. Miren, 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 miren el skin, bro. Miren los ojos. Como que anda un poquito raro de los ojos. Uy. Uy. Siento un chakra que se viene, eh. Siento un chakra que se viene, amiguitos. Mirenlo, mirenlo. Es mío. Vamos a esperar que se venga, eh. Vale, vale, vale. Ahora sí. Para el piso. Uy, loco. Uy, loco. Lo ruchamos, eh. Lo ruchamos, creo. Lo ruchamos. Sí, vamos a poner una pared group. Cuidado con la granada. Ahí, hermanito. Vale, vale. Está aquí. Uy. No, chicos. Uy. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a activar el... 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 No. Yo. ¡Chum! Está el piso. Listo, perfecto, loquito. Uy. Por un momento pensé que ese enemigo me... Ay, es el enemigo. Es el enemigo que me estaba atacando hace rato, chicos. Nos podemos vengar. Buenísima. Buenísima. Me llevo por aquí la M4. Perfecto, hermano. Ahora sí. Tían siete, bro. Tían siete, hermanito. Uy. Y llevo cuatro o quince, eh. Me están viendo dos personas ahorita mismo. A ver, me pregunto si esas... Bueno, cuatro personas me están viendo, loco, eh. Uy, ¿a quién se eliminaron, bro? Bueno, bueno. Me pregunto si esas personas me podrán ver con el skin de Naruto. ¿Será? ¿O no será? No, no sé. ¿Ustedes qué dicen, amitos? Mmm... Yo digo que no, eh. Yo digo que no. Yo creo que me están viendo con el skin de Álvaro. Pero igual, de todas maneras, amitos. Yo estoy jugando con el skin de Naruto aquí, eh. Así que... Eso... Eso está chido, eh. Eso está chido. Bueno. No sé para dónde dirigirme, la verdad, amitos. Porque quedan seis. A ver, la zona se da por mi machaque casi. Ey, miren. Miren, bro. Aquí se ve Ultra HD, loco. ¿What? Y miren esos ojos, bro. Ey, hermanito. Qué buena skin, loquito. Bueno, quedan cuatro. Quedan cuatro, bro. Bueno, quedan tres. Quedan tres enemigos, loquito. Ya, ahora sí. Ahora sí, chicos. Quedan dos. Quedan dos y la ganamos, amigos. Quedan dos y la ganamos. Ya, amiguitos. Nos vamos a quedar aquí campeando, eh. Aquí van a venir los enemigos. A ver, a ver, a ver. Para yo poder ganar esta partida con la skin de Naruto, chicos, necesito que comenten ahorita mismo un corazón amarito para la buena suerte. ¡Sí! Uy, uy. Parece que viene un gatito por aquí, ¿me parece? Parece que viene un gatito. Sí, está disparando. Por acá hay un enemigo. Cuidado. Cuidado, bro. Cuidado. Vale, perfecto. Concentrado. Hermano. Quedan dos, quedan dos, quedan dos, chicos. Quedan dos. Modo tenso, loquito. Tenemos que ganar la Siosi. El enemigo está por aquí, eh. Vale. Uy, mírelo. Mírelo, mírelo. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Vale. En el momento que se quede quieto, le doy en toda la peladita, hermanito. Perfecto. Ahí está. Ahí está. No, no, no. Pensé que iba a venir, eh. Ya estaba preparado para ir. Mire. Podemos disparar desde acá. Vale, no te muevas, amiguito. No, se movió. Bueno, tranquilos, tranquilos. ¿No me ha visto? Ahora sí. ¡Al pelo! Buenísimo, chicos, la ganamos. Queda uno. Queda uno. Chicos, por favor, dejen su like y su corazón amarito. Porque ahorita la gano, loquitos, eh. Ojo. Ojo, ¿dónde está? Lo escucho, lo escucho. Está por detrás, eh. Está por detrás. Mírenlo. Buenísimo, bro. Le bajé bastante vida, eh. Está un tiro. Cuidado, loquito. Uy. Uy, no, no, no. No, no, no. Vale. Perfecto. Uy, cuidadito. No puede ser. No, no, no. Uy, sin el chaga, amiguitos. Me eliminó, me ganó, me robó el bulla, amiguitos. No. No, 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 no. Bueno, amiguitos, lamentablemente perdimos. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos. Así que le mando un saludito a las tres personitas que aparecen por aquí. Y te recomiendo este video que está muy bueno. Velo. Porque está muy bueno. Velo. 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 Velo.